hola feliz san valentín sí para todos no puede traer otro vídeo bueno estaba jugando y dije porque no traer uno así rápido que no sea esa que no conoce a esta bueno igual gente que tengan bonito san valentín la pasen bien vean este mediocre vídeo y como mucho chocolate y las parejas no se dan con el delicioso me pasó qué más sería todo domingo si gustan volver a ver más vídeos no se elijan sobre qué juego si les agrada yo voy a vender falopa a viejos sabrosos me trapo con esa hueá viejos sabrosos hay no viejos sabrosos no no busquen ese viejos sabrosos o como que su piro ser no está disponible me van a afunar si esta cosa no está disponible o sea sirve para poner la organización fantasma y no nos detecten como que vuelva más tarde maldito juego mal hecho mal diseñado funciona maldito juego no está sabroso hoy con que funcionara esto con que no viniera toda la maldita sesión del asco a buscarme con eso pero bueno espero completarlo y no sé buenito san valentín viejos sabrosos diablos parece un vídeo estilo de shitposting con un diablo de feliz san valentín así guau shitposting no vean eso no vean eso es malo a ver ya podemos llamar te odio subirosap te odio es que en serio si no utiliza esa cosa pondría la habilidad de organización fantasma nadie me detectaría vendería a 140 y tantos mil dólares y bien todos felices pero como hay una sesión con más de 30 psicópatas ya imaginarán que dinero 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 molesta a la gente no esperaba que jugara tanta gente bueno es domingo pero es un día festivo es como para salir digo o estar viendo todo el día series en pijama yo tengo algo de flojera y sueño aún a ver qué pido de cobro como lugar gente feliz san valentín uy pobresito y pasen la vez buenito día chao chau